Saludos, buenas tardes, buen provecho, señores, en cabina del Nobel 93.9 FM, la que pica punto con Jesucristo ha resucitado en vivo por Nobel 93.9 FM, la que pica punto con de nuestra cuenta de Facebook, nuestro canal de YouTube, suscríbete ya, ayúdame ahí, Reinaldo Sánchez Televisión, dale a suscribirte y es parte de nosotros. Miren, de entrada quiero pues felicitar a nuestras autoridades de la provincia por ir rápidamente en auxilio de la Plaza de la Cultura. En el día de ayer, además de la atención primera que fue la del honorable senador Héctor Acosta, que manifestó en los medios que mientras él sea senador nunca permitirá que cierre la Plaza de la Cultura y que brindará todo su apoyo a la Fundación Bonava para la Cultura, a la Bóster Yuna, al Palacio de Bellas Artes y al Corredor Cultural. Ayer estuvo en una reunión con nosotros donde yo tuve el honor de participar el director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo que preside el senador Héctor Acosta, Juan Ramón Rosarios Mumón, donde también como Consejo Ecoturístico se comprometió a ayudar a dar un padarazo y a tener a la plaza dentro del presupuesto económico de ese consejo y en todo lo que se necesite, pues el Consejo Ecoturístico, porque la plaza es el principal museo, señores, y está entre los tres museos más importantes del país. Museo Nacional, el Museo del Grupo León Jiménez y el Museo Cándido Vidó. Y luego estuvo la honorable gobernadora civil de la provincia Monseñor Noel, que ahí estuve esperándola, Raquel Jiménez, donde le llevó un aporte de 50 mil pesos de los fondos de la gobernación y de ella. Primero y segundo, la honorable gobernadora civil de Monseñor Noel también se comprometió a través de paliza en la Administrativa de la Presidencia y del honorable presidente de la República, Luis Abinader, lograr normalizar los fondos que a través del Ministerio de Cultura recibe el más alto museo y la mejor escuela de arte plástica que tenemos en toda esta zona que la Plaza de la Cultura. De manera que felicito también la gobernadora civil de Monseñor Noel por estar atenta, por estar pendiente, por estar en su mejor momento y su mejor deseo para que la Plaza de la Cultura se normalice en su presupuesto. La plaza se le bajó su presupuesto anual y entonces, al bajarle un millón de pesos, eso es una estocada mortal a la cultura y al funcionamiento de ese museo de arte. En consecuencia, por eso la Plaza de la Cultura de Bonao se movió. Nosotros como periodistas hacemos un periodismo de altura, de nivel, de aporte y nosotros fuimos el primero que dio el grito y no fue Rodrigo de Triano que tierra, es de cultura. Y hablé, me destapé y dije posiblemente cierre la plaza y eso movió a las autoridades. Tenemos un grupo de autoridades con responsabilidad, con deseo de proteger la cultura. Gracias, senador. De manera pública lo digo, Héctor Acosta, el Torito. Gracias, gobernadora civil Raquel Jiménez. Gracias, alcalde Berto Núñez, por ser tan atento. Y gracias al Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel. Vámonos con lo que tenemos los viernes, se encontró la revista de Nobel 93, que es precisamente la sección del experto inmigración, Eddie Cruz Z, que estará con nosotros.